En esta lección vamos a hacer uso de ThreadPool y delegados asíncronos. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en la lección anterior, pero utilizando otra técnica, una técnica anterior al uso de Task. Pero de todas maneras es importante que ustedes conozcan porque se la pueden encontrar. Y en este caso, bueno, pues vamos a hacer uso directamente de ThreadPool y delegados asíncronos. No es nada complejo, van a ver que de hecho es muy, muy sencillo. Y por eso esta lección pues va a ser una lección realmente corta. Entonces, lo que vamos a hacer es nuestro programita, no se les olvide, using.system.threading. Y bueno, pues vamos a crear un método. Este método es el que vamos a pasar como delegado. Y en este caso, bueno, el método solamente puede recibir un parámetro de tipo Object. Aquí lo tenemos, ObjectDato, no regresa nada, es estático. El nombre que es Incremento. Hay que tener mucho cuidado con excepciones no manejadas porque van a hacer que trunden el programa. Entonces, cuando usemos esta técnica, mucho, mucho cuidado con el código que tenga riesgo de generar una excepción para que por favor utilicen el Try y el Catch y no vayan a tener algún problema. Bueno, obtengo aquí un entero que es Límite. Lo estoy obteniendo a partir de dato, haciéndole su Typecast de entero. Aquí está. Y luego tenemos nuestro ciclo While, que ya conocen muy bien este código. Entonces, es poner en verde, incrementar conteo, imprimir el ID del hilo, imprimir el valor de conteo. Y ahora tenemos que si conteo es mayor que Límite, hacemos Ejecutar igual a False para salir de esa ejecución y que el hilo finalice su trabajo, finalice su proceso. Muy bien, pues vamos para arriba. No se les olvide colocar Ejecutar, que es de tipo BULL con el valor de True, conteo que es de tipo Int con el valor de 0. Variables ya súper conocidas en este curso. Y ahora sí, vamos a Main. En Main, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a utilizar ya directamente ThreadPool. Y aquí, ¿qué hacemos? Pues hacemos uso de QE UserWorkItem y estamos pasando entonces aquí. Estamos pasando el delegado del método que queremos que nosotros trabajemos con ese hilo adentro del ThreadPool. Y luego, bueno, estoy pasando aquí Mil y este Mil, ¿qué es? Pues Mil es dato. Es decir, lo que usaríamos como Límite adentro del ciclo While que nosotros tenemos. Pero vean, la forma como nosotros estamos creando y empezando a ejecutar ese hilo es a través de ThreadPool con QE UserWorkItem. Luego, bueno, pues vamos a poner el Thread de Main a dormir durante un segundo. Aquí está ThreadSleep, Mil. Y ya después hacemos la impresión, el valor final de conteo es conteo. Si se fijan, es equivalente a lo que hicimos en la lección anterior, nada más que utilizando ahora otra técnica. Estamos utilizando directamente ThreadPool en lugar de utilizar la clase Task. Bien, pues vamos entonces a compilar y ejecutar esto. Y ya tenemos aquí el valor final de conteo es 1001. Perfecto. Muy, muy bien. Pues con esto hemos finalizado esta lección. Como les dije, iba a ser una lección rápida. Desde luego vamos a continuar un poco más con temas de Pooling. Pero poco a poco vamos a ir avanzando para que vayan comprendiendo bien cuál es su funcionamiento. Pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!